Era un niño absolutamente fascinado por los pájaros. Se podía pasar días enteros observando pájaros de todo tipo y haciendo anotaciones en sus cuadernos. Y era normal que estuviera fascinado por estos animales. No en vano, el pequeño George soñaba con ser uno de ellos, poder volar y tener la libertad de ir a cualquier parte del mundo con el batir de sus alas. Creció y se hizo mayor. Y también más realista. Nunca sería un pájaro. Pero su sueño de poder volar nunca se desvaneció. De hecho, su obsesión por los pájaros le permitió determinar las relaciones entre el tamaño de las alas y el peso del cuerpo de estos animalillos. Una carga realista para un vuelo sería de una libra por pie cuadrado a una velocidad de 35 pies por segundo y con 6 grados de incidencia del viento sobre las alas. Dejándonos de lado la parte más técnica, porque yo tampoco entiendo mucho de estas cosas, la gracia de estos descubrimientos radicaban en que le permitieron desentrañar las claves que permiten a los pájaros despegar del suelo. Y a partir de ahí, darse cuenta que para conseguir crear una máquina que pudiera volar, lo que había que hacer es poner el peso encima de una superficie plana con una inclinación tal que el viento ejerciera la fuerza suficiente como para que se elevara. A partir de aquí, determinó las fuerzas que permiten el vuelo de vehículos más pesados que el aire, como son el peso, la sustentación, el arrastre y el empuje. George Cayley fue sin duda alguna el primer ingeniero aeronáutico de la historia y la persona más importante de la historia de la aeronáutica, un auténtico explorador de los límites de la tecnología. Inventó las ruedas finas de radios para que sus planeadores se pudieran poner en movimiento y estas ruedas luego se utilizaron para la construcción de las bicicletas. También se interesó por los globos aerostáticos, recomendando la construcción de cámaras separadas de aire y el uso de hidrógeno y aire caliente como gases de sustentación. Y también discutió diversas formas de evitar el incendio de los globos. En 1825 inventó y patentó el tractor de orugas y también fue el inventor del cinturón de seguridad que ha llegado a nuestros tiempos. Y aunque en 1849 consiguió crear un planeador que recorrió una veintena de metros, nunca llegó a haber completado su sueño de volar con la absoluta libertad con la que voló un pájaro. Ahora bien, su sueño trascendió su vida e inspiró a los hermanos Wright que se basaron en los diseños de Cayley para, en 1903, conseguir el primer vuela motor prolongado y verificado. Y es que soñar a veces no nos lleva a donde nosotros queremos ir, pero es el verdadero motor que impulsa al mundo en el que vivimos para convertirse en algo mucho mejor de lo que hubiéramos pensado nunca. Bienvenida, bienvenido a En Digital, el podcast de los profesionales digitales. Al habla José Carlos Cortizo, corte para los amigos. Cuando no estoy detrás del micrófono, soy el director de marketing en Product Hackers, una agencia de growth donde ayudamos a los negocios de todo tipo a multiplicar sus ventas en los canales digitales. También me encontrarás de vez en cuando echando un cable en el negocio de mi mujer, Fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Como para mí compartir es salud, te lo pido. Si te gusta el episodio de hoy, compártelo en tus redes sociales o comentes tan inquietas como la tuya. Te lo agradeceré muchísimo. Y para suscribirte a nuestra newsletter, si te interesa ir más allá del podcast, o bien acceder a nuestras redes sociales, puedes ir a nuestra página web en punto digital, en punto digital. Hoy hablamos de aviones, producto digital y un móvil perdido. Y para ello contamos con la grandísima Vanessa Tejada, la Head of Product Delivery de LATAM Airlines. Una gran aerolínea chilena que maneja más de 300 aviones y mueve a unos 70 millones de pasajeros. Hay también 921.000 toneladas de carga al año. Flipad. Entonces sí que es mover cosas. Con Vanessa profundizamos en cómo gestionan los productos digitales de LATAM Airlines y aprendimos muchísimo de Agile y de cómo se pueden aplicar nuevos enfoques de diseño de producto en empresas de todo tipo. Muchísimos aprendizajes, así que sin más, adelante entrevista con Vanessa Tejada. Bueno, estamos en sección Product Hackers. Vamos a hablar de producto digital y tenemos una invitada súper especial que viene del otro lado del charco, que viene aquí a contarnos mogollón de cosas de producto, que es Vanessa Tejada, que es Head of Product Delivery, que ya nos contará qué es esto, en LATAM Airlines. Vanessa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. Tenemos muchas cosas que hablar contigo, pero vamos a empezar porque es claro, a Vanessa la ha invitado Luis, es invitada especial. ¿Cómo os conocisteis? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos por estar escuchándonos ahí. Y bueno, la verdad es que yo estaba en Chile porque tuvimos un cliente chileno, una teleoperadora. Entonces estaba en Chile y puse algún tuit sobre mi libro, en plan, he escrito un libro tal, que justo estaba en promoción. ¿Tú hablando de tu libro? Sí, bueno. Ya sabéis que me encanta hablar de mi libro. Entonces puse un tuit diciendo algo así como, no sé, no me acuerdo exactamente qué puse. Pusiste algo del libro y mencionaste que estabas en Santiago. Exacto. Y me dijiste tú, si estás por Santiago o cuando vengas por Santiago nos vemos, tal. Y dije, bueno, estoy aquí. Entonces quedamos directamente. Sí, me acuerdo que quedamos para tomar una caña y nos desvirtualizamos ahí. Y además acuérdate que quedamos en un sitio y tuvimos que irnos a otro por las protestas que había en Chile, que justo se habían movido al sitio en el que habíamos quedado. Sí, exacto, exacto. No me acuerdo, no sé. Que bueno, y además luego yo cuando me volví, que me tuve que volver ahí, iba como con miedo diciendo, ay, Dios mío, que me pillan las protestas por aquí. Pero luego no pasó nada, todo muy bien. Es una pena porque te iba a haber llevado al sitio donde cuando viene alguien a visitar hay un restaurante súper rico ahí, pero bueno, la próxima vez que vayas, lo disfrutamos. Vale. Y luego hay una historia con un móvil. Sí, sí, sí. ¿Por qué había llegado de repente a la oficina, Vanessa, con un móvil en la mano? ¿Qué pasó ahí? Pues, joder, la verdad es que la historia es brutal porque yo cuando estuve con ella, estuvimos hablando y entonces me contó que iba a hacer las Torres del Paine y es que yo iba a hacerlas justo la semana que estuve en Chile, la siguiente, venía mi novia a Chile y hacíamos las Torres del Paine. Y ella me dijo, joder, pues yo voy dentro de tres semanas o algo así. Y dije, ostras, qué bueno. Total, que yo me fui a hacer las Torres del Paine y ya el último día perdí el móvil. O sea, perdí el móvil, perdido 100%, no tenía ni idea de dónde, nada. Total, que nos volvemos a España y entonces lo puse en modo pérdida, es un iPhone, entonces lo puse en modo pérdida y puse que llamaran al número de teléfono de Masumi, de mi novia. Y una mañana me despierto y habían llamado. Entonces habían encontrado el móvil en la estación de autobuses y claro, yo me acordé. Exacto, de Puerto Natales. O sea, quiero decir, perdí el móvil. En la Patagonia. En la Patagonia, ahí, vamos, totalmente, ahí al final del mundo. Y entonces, como me llamaron y lo habían encontrado y ella iba a ir y solo hay una parada de autobuses en Puerto Natales, pues la escribí por Twitter y le dije, oye, ¿me puedes recoger el móvil, por favor? Y ahí llegué yo, tres semanas después, a una parada de autobús y le dije, hola, mira, hay un amigo que se ha dejado aquí un móvil, es un español y la mujer me miraba una cara más rara. Digo, es un iPhone negro y al final me lo dio y dije, madre mía, vaya rescate en la otra parte del mundo. Y ahora ha vuelto, ha vuelto hasta aquí. Sí, ahora ha vuelto. Que cuando estaba preparando las maletas para venir, dije, me voy a poner una alarma para que no se me olvide meterlo. Y ayer igual para que no se me olvidara traerlo justo al venir a visitarlo. Así que el móvil que ha hecho unos cuantos kilómetros. Totalmente, pero es súper guay, digo, como la serendipia va conectando todo esto, ¿sabes? Porque si no hubieras contestado a ese tweet y no nos hubiéramos conocido, mi móvil seguiría en el otro lado del mundo y no habría forma de recuperarlo. Porque yo estuve mirando el envío de un paquete de tal y era una locura, me costaba casi más que el iPhone. De hecho, tampoco estaríamos aquí ahora mismo, a lo mejor. Eso es verdad. O sea, al final es verdad que he ido coincidiendo y a ti, oye, pues ya que vienes a traer el iPhone, pues te hacemos una entrevista. Porque encima, bueno, tiene un perfil brutal de producto. Sí, pues esto es lo que te vas a preguntar lo primero. Cuéntanos un poco tu historia profesional antes de la Tamirles, porque tienes como una evolución brutal que va casi desde la parte más de IT a parte más de producto y siempre bastante cerquita del mundo travel, o al menos en los últimos años. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo estudié una ingeniería de telecomunicaciones y cuando terminé después de años y años dije, como que no me gusta mucho, me gusta todo lo que estudia la parte de desarrollo y empecé a trabajar en el mundo de desarrollo, empecé a trabajar en Rumbo.es y, bueno, siempre se va a dar muy bien organizar, gestionar. Entonces, muy pronto empecé a tener un rol de jefe de proyecto y justo cuando empecé a tener ese rol de jefe de proyecto entraron todo el boom este de metodologías ágiles. Bueno, ahora hay más boom, yo creo, todavía, pero fue cuando empezaron a hablarse de metodologías ágiles, empecé a informarme, empecé a documentarme, empecé a asistir a algún open space y empecé a aplicarlas en mi trabajo. Entonces, ahí es cuando la empresa adoptó las metodologías y empecé a trabajar como Scrum Master, como Product Owner y todo esto dentro del mundo de los viajes, ¿vale? Y también ya directamente dentro del mundo e-commerce. Y, bueno, luego esta empresa fue adquirida por un grupo también de viajes italiano. Empecé a trabajar como IT Manager durante un tiempo y luego empecé a trabajar como Program Manager cuando esta empresa italiana que nos compró adquirió las mini.com, ¿vale? Entonces, ahí entré con un rol más de Program Management porque empecé a coordinar y a gestionar toda la integración de los productos digitales que tenía las mini.com con la plataforma que teníamos en este grupo italiano. Y lo curioso fue que cuando todo esto es íntegro nos dimos cuenta de que el producto no escalaba. Entonces, a partir de ahí lo que empezamos es de cero toda la web que tiene las mini.com a día de hoy y sus diferentes marcas en Europa. Y ahí empecé, digamos, a moverme más en plan de, vale, antes hacía las metodologías ágiles porque parecía que tenías que hacer ágil, pero luego las empecé a ver más como un medio que como un fin. Y me empecé a centrar mucho más en, oye, el cliente, el producto y empecé a quizá moverme y a enfocarme mucho más en la parte de producto y ver las metodologías como un conjunto de medios que nos permiten en equipo pues tener un foco, trabajar alineados y dar resultados. De hecho, en tu blog siempre comentas que es como Product Management efectivo. Sí. A mí es algo que me gusta mucho, ¿no? Que simplemente es el efectivo. Sí. Eso viene también un poco del interés que siempre he tenido por temas de productividad personal y que cito a un colega y a una persona a la que he sido que es José Miguel Bolívar que un día explicó la efectividad como la suma de la eficacia y la eficiencia, ¿vale? Porque al final en la eficacia estás intentando conseguir los resultados de la mejor manera posible y en la eficiencia estás intentando gestionar tus recursos de la mejor manera posible. Entonces, si sumas las dos, sí se define lo que es efectividad como conseguir los mejores resultados de la mejor manera posible. Entonces, fue una definición que me impactó mucho y que me gusta ahora acompañar cuando hablo de cómo gestionar y desarrollar el producto. Que no es solamente conseguir los resultados, es intentar ser lo más limp posible en nuestra manera de organizarnos y de poner foco en lo que queremos hacer. Jo, a mí me ha encantado. Yo me lo apunto, me lo quedo. Sí, tiene un libro además de productividad personal que realmente os recomiendo. Está muy bien. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Es José Miguel Bolívar. Vale, genial. Tiene un libro de productividad personal que de verdad recomiendo. Jo, yo eso es algo que tengo que mirar porque yo tengo picos de productividad y tengo picos de dispersión máxima. Sí. Así que bueno, entonces llevaba 10 años trabajando aquí en Madrid en esa empresa. Me surgió de repente una oportunidad profesional en Chile. Estaba en una transición de vida y fue como de esta vez que pasa un tren y que sientes que es tu tren. Entonces, acepté. Además, justo hace un año, ¿no? Va a hacer un año ahora el 18 de enero. De hecho, vengo aquí un poco en plan aniversario, ¿no? Sí. Y el foco allí era al final la estructura de los equipos de producto era bastante más grande porque en las mini.com eran alrededor de 20, en la TAM Airlines eran alrededor de 45. Luego tiene un contexto diferente porque tenían trabajando con ellos distintos proveedores. Y el reto que había allí es que había un montón de equipos que digamos que cada proveedor había puesto como su esencia y su identidad. Pero no había una identidad la TAM en la manera de entender y de hacer producto. Entonces, a mí me contrataron para, digamos, poner un poco de orden en la casa y empezar a tener una cultura común de hacer producto. Y ahí empecé a combinar todo lo que había aprendido de mis años anteriores, todo lo que estaba estudiando porque me gusta intentar leer y seguir aprendiendo un poco por mi cuenta para mantenerme al día. Y empezamos a definir incluso qué significa hacer producto en la empresa y que todas las personas que estaban trabajando en el área digital tuvieran un entendimiento común de qué significa producto, qué significa centrarse en el cliente. Es decir, eran conocimientos que estaban, pero no había una definición común para todos. Así que la verdad es que ha sido un año muy interesante. Sí. Y de ahí viene el nombre de Head of Entrega de Producto. En plan, ya no solamente decir cómo entregamos producto, pero partiendo de cómo aprendemos el cliente, cómo gestionamos el producto, cómo hacemos un buen desarrollo y luego también cómo hacemos todo esto con personas que colaboran porque al final son las que entregan un producto para otras personas. Ahí está. Para que entamos también un poco la audiencia. O sea, ¿la Tamerlines qué tamaño tiene tanto en general o que nos puedas contar? Porque claro, aquí seguramente no nos suene tanto, pero es un bicho. La Tamerlines tiene aproximadamente unos 42.000 empleados. No sé si ahora me puede bailar algún número, pero tiene una flota de unos 300 aviones. Mueve alrededor de 70 millones de pasajeros al año y es principalmente la aerolínea top de Latinoamérica por el volumen de rutas que tiene de pasajeros que mueve. Recientemente Delta ha comprado o adquirido como un 20% de la compañía con el objetivo de incrementar aún más todas las posibles combinaciones de rutas para darles a nuestros pasajeros un poco lo que es el sueño de la Tam, que queda un poco eslogan, pero realmente es bonito, que es conseguir que los sueños de los pasajeros lleguen a su destino. Así que ahí estamos. Pero esa es una empresa bastante grande. ¿Y cómo impacta? ¿Qué tipo de producto digital gestionáis? Me puedo hacer la idea, ¿no? Pero tenéis uno, tenéis varias y me imagino que la app será muy importante. ¿Cuál es el porcentaje de gente que pasa por algo digital vuestro? Que entiendo que es a casi todo el mundo. Pues el 50% de los billetes de la Tamerlines aproximadamente se compran a través del medio digital. Entonces realmente es un volumen bastante grande porque la Tamerlines no solamente tiene un medio digital, que podemos decir que es la aplicación web y la aplicación móvil, la Tamerlines también tiene un sistema de tiendas físicas, por así decir, donde tenemos personas que venden los viajes y los paquetes cara a cara a personas. Entonces un 50% de la venta que vaya por un medio digital es un impacto bastante grande dentro de la empresa. Dentro de la parte digital, ¿cuánto es mobile y cuánto es web? Más o menos, aunque sea próximamente. Predomina el web. ¿Predomina el web? Sí, tenemos muchos casos de mucho cliente que al final busca, investiga en mobile, pero acaba completando la compra en web, que es uno de los principales desafíos que tienen ellos. Es decir, cómo conseguimos realmente ser 100% mobile first. Creo que además Latinoamérica tiene una penetración del móvil que es bastante mayor que aquí para... O sea, por eso me sorprende. Pero también te lo preguntaba porque es verdad que puedes mirar un vuelo en móvil, pero es difícil... O sea, bueno, no es difícil, sino que es como que lo haces con el ordenador, como que es algo más de... No sé por qué. Bueno, también hay que impactar la forma de métodos de pago locales, que no... Bueno, no sé en Chile, pero por ejemplo en algunos países como México la forma de pago más habitual no es tarjeta. O sea, entonces ya introduce una variabilidad en el proceso de compra que no es tan fácil de... Bueno, de hecho, justo lo que mencionas, al final la TAM, su principal mercado, aunque está en Chile, su principal mercado es Brasil, pero luego dentro de Latinoamérica cada uno de los países tiene una normativa legal y medios de pagos diferentes. Entonces, la complejidad que hay interna para que el producto sirva en todas estas diferentes condiciones y ecosistemas es bastante alta. Sí, porque el tema de pagos y tal en Chile es una locura. Sí, de hecho, ahora mismo nosotros tenemos una de las plataformas de pago con más diferentes medios de pago conectados para poder dar soporte a todos estos clientes y las distintas combinaciones que puedes hacer entre ellos. Tiene que ser muy divertido. Ya ves. Quiero hacer una pregunta casi básica, ¿no? Porque es Head of Product Delivery. Y habrá parte de la audiencia, la más técnica, que entienda por dónde van los tiros al final cuando haces entrega de producto. Pero, ¿qué es esto del Product Delivery? Bueno, yo te lo voy a definir cómo lo aplicamos en mi rol porque no soy muy fan de los job titles. Al final, yo creo que hay muchos job titles que pueden ser comunes, pero prefiero contarte cómo lo hemos traducido en la empresa. Por el contexto en el que estábamos en este primer año, este rol se encargaba de que hubiera una cultura común para hacer producto y que se basara en la entrega continua de valor. Entonces, ¿cómo entregamos producto? Desde que surge una idea hasta que realmente empezamos a monitorear el impacto que esta entrega ha tenido en los clientes, era todo ese ciclo en to end que teníamos que dar un sentido común para todos los equipos de digital. Entonces, hemos partido por cosas muy básicas en este primer año, como por ejemplo, definir el ciclo de vida de producto y que todo el mundo lo entienda igual. ¿Cómo traducir ese ciclo de vida del producto en todas las herramientas y procesos que tenemos dentro del área digital? ¿Cómo intentamos que los equipos trabajen teniendo un foco, con un foco mayor en el cliente, en los resultados y que sean cada vez más dueños del producto, del área de producto que tienen? ¿Cómo les hacemos o cómo les ayudamos a que entiendan su propio panel de datos, a que lo utilicen en el día a día para tomar decisiones? ¿Cómo intentamos que los equipos de producto sean los más autónomos posibles? Porque la toma de decisiones muchas veces tiene un impacto súper grande en el time to market. Es decir, el time to market no es solamente desde que alguien se pone a codificar. El time to market viene incluso muchas veces desde cómo demoramos un tema de decisiones que puede partir de una ceremonia de inception o como cada empresa la quiera llamar. Entonces empezamos a mirar cada uno de esos detalles y empezamos a medir el trabajo. Es decir, identificamos el tipo de trabajo que hay dentro del área digital y empezamos a medirlo para poder tener, y esto lo voy a decir porque estoy muy orgullosa y con mi equipo quiero darle enhorabuena por cómo es un trabajo excelente, nosotros estamos midiendo el time to market de todos los equipos que hay en digital. Medimos el tiempo que nuestras peticiones de clientes están en alguno de estos estados del ciclo de vida en espera y medimos el tiempo que nuestras necesidades de clientes están, realmente se está trabajando sobre ellas y estamos empezando a enseñar estos datos porque cuando los ves te das cuenta de que hay muchas cosas que se pueden optimizar para llegar antes al mercado. ¿Se puede saber cuál es vuestro time to market medio? Ahora mismo no te lo puedo decir porque justo estamos con equipos en este panel que hemos diseñado para medir el time to market. Hay equipos que ya están en un nivel de adopción maduro, hay equipos que están en una fase piloto, entonces no tenemos unos datos 100% ya con todos los equipos dentro de este panel para decir cuál es nuestra media de time to market y luego incluso llegar a poder filtrarlo por los proveedores que tenemos, por las líneas de negocio que tenemos, incluso llegar al detalle del nivel del equipo y del tipo de trabajo que tiene ese equipo. Es que todo lo que estás contando me parece la leche, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente que está escuchando muchas veces si tienes una empresa pequeña no eres consciente de la dificultad que tiene el conseguir que un equipo grande, de una empresa grande como esta, se implique o sienta el producto como suyo, más allá de la tarea que me ha entrado en Gira, yo me ha entrado esto, programo esto. O sea, es conseguir esa implicación, conseguir que la gente esté alineada, que entiende el producto como suyo, o sea, yo creo que es un trabajo titánico. Y no tan grande, porque al final en cuanto eres una empresa más de 15, 20 personas, ya empiezas a tener esta problemática, ¿no? Que al final se generan muchos silos y dices, yo ya es que ya no sé qué está haciendo el resto de la empresa, sé lo que hacen mis tareas, ¿no? Tener visibilidad de lo que hace el resto de la empresa. Cuando nos levanto la cabeza y veo a todo el mundo que está cerca y con todo el mundo puedo hablar porque me conozco su nombre y a partir de ahí ya tienes un problema. Sí, sí. De hecho, a mí hay una cosa que no me gusta nada de Agile y todo esto, que es la dicta Gira, ¿no? El como a veces, no, no, es que no es tan Gira. Ya, bueno, pero es que, joder, estamos haciendo el producto tal, esto está afectando aquí de una forma negativa. En fin, ¿sabes? Como que a veces hay que salir un poco de los márgenes, que esto habrá mucha gente que lo escucha y diga, no, por Dios, ¿cómo te vas a salir de los márgenes? O a lo mejor creas el Gira y luego ya lo vas refinando y le vas completando datos, pero que hay muchas veces que algo que yo, por ejemplo, intento trabajar muchos con ellos es que las herramientas tienen también que está en nuestro servicio. Nosotros principalmente primero definimos cómo queríamos trabajar y cómo entendemos que tenemos que tener este ciclo de vida de producto y lo que hicimos luego fue adaptar Gira a eso. Qué bueno. Pero no nos hicimos esclavos de Gira. Que es lo que suele ocurrir habitualmente. Y hemos hecho una limpieza de configuración enorme, de muchos aspectos de la configuración, porque nosotros leemos cómo fluye el trabajo en Gira de todos los equipos para sacar los datos. Entonces, no van a ser siempre 100% datos reales, pero es lo más aproximado, porque al menos nuestros equipos sí trabajan deslocalizados. Tenemos equipos en Brasil, tenemos equipos en Ecuador, tenemos equipos en Chile. Entonces, están acostumbrados a trabajar en el día a día con la herramienta porque la visualización del trabajo es lo que les hace ver cómo se organizan entre ellos. Entonces, son muy fieles a mantener el trabajo al día. Y gracias a eso podemos sacar datos del trabajo y los podemos utilizar con ellos. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Gracias a empezar a medir esto, hace poco tuvimos que hacer como un freeze en todas las subidas a producción por un tema que tuvimos con una campaña. Tuvimos un problema con una campaña y preferimos parar hasta solucionarlo. En la TAM se hace continuous delivery. Continuamente. Todos los días hay subidas a producción. A lo mejor no hay un rollout, pero se está subiendo código todo el día. Entonces, nosotros antes de subir a producción tenemos un estado que se llama aceptado, que es como en plan de, oye, esto está listo para subir y luego sale una serie de procesos automáticos de Jira que te hacen todo el deploy automático. En este estado aceptado es un estado de espera, en plan de, estoy listo para ir a producción. Cuando se hizo este freeze, empezamos a ver que el tiempo de los elementos de trabajo que estaban en este estado aceptado pasó de menos de un día, 0,5, a unos 12 días. Entonces, pudimos ver cómo se estaba acumulando trabajo. Que si tú esto lo hablas con un manager, le dices, no, aquí no se está acumulando una subida a producción. Aquí se está acumulando impacto al cliente. Aquí se está acumulando ROI. Aquí se están acumulando revenues que podríamos estar ganando de antes. Entonces, empiezas, cuando haces un post-mortem de algún tipo de incidencia, utilizas esta información para calcular también lo que quizá hemos podido perder por no seguir con este flujo de continuos de nivel. El coste de oportunidad y no estar. Qué bueno. Pero cuando tienes los datos es cuando te das cuenta de cómo los puedes utilizar. Y nos hemos dado cuenta de que podemos utilizarlos para muchísimas cosas. Otro ejemplo. ¿Por qué estamos definiendo nuevos productos si tenemos pendiente de desarrollo tanto? Y si dedicamos nuestro tiempo, porque al final, si tú ves el equipo como un todo desde que se define el producto hasta que se desarrolle y se entrega, ¿por qué consumimos tiempo de todo el equipo para definir si tenemos suficiente definido como para centrarnos en entregar? Es decir, enseñas también a todo el equipo que tienen que aprender a gestionar su tiempo y cómo invertir su tiempo teniendo en cuenta la visión en tu end de todo el trabajo que están haciendo. Eso está guay. A mí me suena como a utopía. Me siento una loca hablando de esto. No, no, no. Total. Para nada, para nada. Me parece brutal. Pero es que el tiempo es limitado. Entonces, al final estamos en un mundo que va tan rápido y que el cliente a veces es tan difícil hacer que cambie de opinión, que no tienes que llegar pronto porque el cliente te lo pida, tienes que llegar pronto por llegar antes que tu competencia. Estamos hablando de ciclo de vida de producto al final casi todo el rato. ¿Cuál es vuestro ciclo de vida? Y para que también la audiencia menos técnica entienda a qué nos referimos con ciclo de vida de producto. ¿Dónde empieza y dónde acaba? Bueno, nosotros nuestro ciclo de vida parte al final de un estado de backlog, que es donde se quedan todas estas necesidades que queremos tener en cuenta para nuestros clientes. Lo que hacemos luego es definir realmente cuál es el objetivo y en qué queremos conseguir. En esta definición lo que hacemos es que esas necesidades se pueden convertir en un elemento dentro del backlog del trabajo, se puede dividir en varios. Y luego lo que hacemos es empezar la fase del diseño de la solución. Es decir, primero definimos cuál es el objetivo que lo queremos conseguir. dividimos un poco el trabajo para intentar hacer las cosas lo más pequeñas posibles porque si son pequeñas podemos entregarlas más rápido. Intentamos tener muy en cuenta en el primer momento qué es lo mínimo que tenemos que hacer para salir cuanto antes al mercado y empezar a aprender del cliente. Entonces, después de esa definición entramos en una fase de diseño de la solución. En el diseño de la solución entra el diseño de la solución técnica, el diseño de la solución a nivel de experiencia y sobre todo intentamos que los distintos roles que hay en el equipo trabajen juntos. Es decir, que no se desacople la parte, por ejemplo, de experiencia de usuario de la parte técnica sino que trabajen juntos y luego ya cada uno haga su parte. Ahí digamos es cuando también los elementos del backlog se van refinando más y ya entramos en los detalles de sabemos lo que tenemos que hacer y ahora aquí estamos definiendo cómo lo vamos a hacer. Después lo que tenemos es un estado de ready for development que por ejemplo sería un estado de estos de pausa y luego tenemos un estado que es en desarrollo. Nosotros hemos querido por ejemplo mantener desarrollo a día de hoy esto estamos experimentando hemos dicho que dentro del desarrollo también están las pruebas nuestros equipos hacen todos TDD y las pruebas son parte del desarrollo no tenemos un desarrollo y luego testing no, ¿vale? Tú luego después de terminar el desarrollo que incluye toda la batería de prueba lo que hacemos es ir a un estado que es delivery review. Este estado de delivery review es un estado en el que intentamos ver si tenemos que tener en cuenta algún plan de rollout de cara a sacar este incremento de producto dentro de la plataforma digital ¿por qué? Porque tenemos distintos mercados a lo mejor queremos sacarlo en un mercado empezar a hacer un rollout progresivo y ahí digamos que validamos que todo lo que queríamos hacer tenemos 100% o intentamos tener el 100% de la seguridad de que podemos salir a producción. Vale. Voy a hacer un inciso TDD para el que no lo sepas es al final desarrollo basado en test primero entonces al final lo que haces simplificándolo mucho es primero desarrollo los test de las cosas luego desarrollo en software y aseguro que el software pasa las pruebas para que la gente a lo mejor más de negocio que luego nos dicen que decimos mucho palabra raro y es verdad. Gracias, gracias por ampliarlo. En la fase inicial quiere introducir las necesidades porque dices oye nosotros cogemos del backlog las necesidades ¿quiénes son las personas en la empresa que introducen esas necesidades en ese backlog? Lo que intentamos comunicar a todas las personas que están haciendo gestión de productos es que la necesidad tienen que estar abiertos a escuchar necesidades de cualquier fuente fuentes pueden ser de todos los experimentos que hacemos y los datos que obtenemos de los experimentos para nosotros eso es una fuente de analizar y ver si de ahí el resultado de los experimentos son una entrada para que ese experimento se convierta en un producto que sí queremos entregar es decir que no se quede en un experimento temporal también pueden venir necesidades de nuestros stakeholders de la empresa que al final son esas personas que están todo el día velando por la industria y por otro tipo de relaciones de la aerolínea con los mercados y que pueden ver necesidades que tenemos que considerar y luego también necesidades que a medida que tú vas entregando producto como hemos dicho al principio cuando defines algo que le interesa hacer muy pequeño para salir cuanto antes al mercado de aprender esos aprendizajes también alimentan nuestros backlogs de productos esas serían por así decir las tres fuentes iniciales y luego como lo entiendo que lo priorizáis de alguna forma porque aquí tiene que haber de todo tiene que haber oro y hay que ser capaz de filtrar ¿cómo es ese proceso? ¿hay algún perfil en concreto? no hay un proceso no hay una receta lo que intentamos es ahora de cada cosa que se pide o cada idea que surge intentar hacer algún tipo de experimento para tener datos intentar utilizar esos datos para ayudarnos a priorizar porque también nos ahorra mucho la negociación de mi opinión tu opinión tu cargo mi cargo yo mando yo mando entonces desde que yo llegué es una empresa que ya trabajaba mucho con los datos y lo que intentamos es intentar experimentar bastante más para que sean los datos los que nos ayuden a priorizar pero hay veces que aunque tengamos mucha información no hemos priorizado tendríamos que priorizar otra cosa pero por lo menos intentamos poner estos datos y los aprendizajes del pasado para intentar tomar la mejor decisión es muy rollo growth totalmente si 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 estuvimos hablando de eso de hecho yo te quería preguntar por un ejemplo yo te lo voy a preguntar si quieres lo cuentas si no no lo cuentas vale me contaste un caso que es un poco lo contrario a un coste de oportunidad que es el coste de desarrollar sin testear o sea de hacer una funcionalidad sin haberla testeado primero para ver si para ti funciona o no y me contaste te conté yo una cosa que había visto que había hecho una compañía luego si quieres la decimos o no que era la reserva de asiento no sé si te acuerdas de aquella historia la de la reserva de asiento otra historia que te conté yo cuando tú me contaste esta puede ser puede ser pero al final es el coste o sea el coste que tiene a veces testear algo y ver si te funciona o no antes de desarrollarlo vale nosotros hemos tenido dos casos a ver si recuerdo hemos tenido un caso en el que priorizamos algo que no experimentamos que tuvo un coste de unos seis meses de desarrollo y cuando salimos bueno era un botón para que el cliente digamos utilizara una especie de ancillary y cuando salimos pues el cliente no pinchaba o sea no había demanda entonces empezaron a experimentar con lo que ya había con el incremento de producto que ya estaba en producción entonces intentaron experimentar pero para ver si conseguían refinar esa idea y si conseguían que tuviera sentido y lamentablemente bueno no lamentablemente no por suerte tengo que decir que después de hacer varios experimentos nos vamos a dar cuenta de que en nuestro mercado y con nuestros clientes no tiene sentido y lo vamos a quitar este ejemplo fue uno de los casos que ha permitido potenciar la necesidad de experimentar porque dijimos hacer este botón sin toda la funcionalidad que había por detrás como un experimento habríamos tardado menos de dos semanas y con nosotros un par de días y con vosotros un par de días y lo sabes Luis y hacer este juego de texto color posición nos habría llevado a lo mejor otras dos semanas entonces ahí se empezó a apreciar el valor de por qué no experimentamos más y nos ahorramos estos tiempos de desarrollo que además son tiempos que son al final el tiempo de desarrollo es un tiempo muy caro y luego tuvimos algún otro caso en el que ya pensamos a experimentar es decir tuvimos este caso de debemos experimentar más y tuvimos un caso que experimentando ya fuimos a hacer un incremento de producto con un caso de éxito o un experimento que era por ejemplo cómo mostramos alguna información en nuestra selección de las distintas tarifas entonces ahí con un pequeño experimento nos dimos cuenta de que sí merecía la pena hacer el desarrollo e invertir en ello y también aumentamos las probabilidades obviamente de éxito porque cuando ese incremento de producto salió a producción sí tuvimos más o menos los resultados esperados entonces los dos casos nos apoyan a que cada día dentro de la empresa se quiera experimentar más porque además cuando uno propone una idea y dice bueno vamos a probarla primero porque si luego sale mal de esto nos acordamos todos así que también un poco incluso por egoísmo ego propio la experimentación está teniendo cada vez cada vez más más impacto en la empresa es que está guay porque en enfoques tradicionales al final después de X años de trabajo el 90% del trabajo se ha tirado a la basura porque realmente es experimentación lo que pasa es experimentación como hasta la cocina como ese caso para hacer un experimento me tiro nueve meses y luego entramos ya que Luis es muy cañero con esto de los costes hundidos oye si esto no ha funcionado nos lo quitamos rápido de encima pero claro la mayoría de la gente es tendente a ya que he hecho la inversión de seis meses por lo que has dicho tú voy a experimentar y me tiro otros seis meses hasta que doy con la tecla bueno pero es que como no ves con la tecla te has tirado un año de tres, cuatro personas del equipo de desarrollo y es un montón de dinero y no solamente el montón de dinero que has invertido es que no has empezado a invertir en otra cosa antes eso es tu backlog sigue ahí esperándote como lo habías dejado hace seis meses es que es brutal es que al final es tener esa suerte por decirlo de alguna forma de encontrarte con esto para poder moverlo o sea que todos los que estéis escuchando por favor no caigáis en este mismo error ya lo habéis aprendido a través de Vanessa entonces no caigáis en este error es decir cuando antes de poneros a desarrollar algo grande una funcionalidad grande testearla de hecho no me voy a poner un poco mística ya no solamente el impacto que tiene en el en cómo la empresa está invirtiendo su dinero en qué personas en qué desarrollos es que tiene también un impacto emocional en las personas es decir un equipo un equipo que siente su producto como algo suyo lo que quiere es entregar y ver que los números ha aportado valor si tú vienes con una idea se implementa y luego te das cuenta de que no tiene ningún impacto en el cliente jolín llevas meses trabajando en algo a lo mejor hay veces que el equipo incluso ve que esto no tiene mucho sentido que lo habría hecho de otra manera por intentar acortar tiempos y si luego no sale eso afecta también un poco la motivación del equipo incluso en la credibilidad de cuando venga otra cosa y se priorice es decir yo quiero tener éxito entonces experimentación también tiene un impacto emocional en el equipo porque cuando llega algo que se ha validado y creemos que sí va a tener un impacto es decir tenemos suficientes datos como para priorizar la entrega ese equipo también está mucho más comprometido con ese trabajo porque sabe que las probabilidades de éxito son mayores y la motivación en las personas se nota mucho en la calidad del trabajo y además que con la rotación que tenemos en este sector con lo fácil que es que alguien se marche a otra empresa y tal es que al final puede tener un impacto también hasta a coste de personal y en la retención porque te sientes que en un sitio haces algo te sientes que tienes valor el trabajo con datos como hemos dicho antes ya no nos está siendo solamente valioso para priorizar sino para demostrar a la gente mira tú has hecho posible que este margen suba con esto con esto y con esto entonces la gente se siente parte de y ese vínculo emocional aparte del crecimiento profesional si te ayuda a que la persona se quede más tiempo en la empresa ¿Hasta qué punto compartís los datos del impacto del trabajo en la gente? Al final luego compartís absolutamente todo lo que mejora Son públicos de hecho nosotros tenemos algunos paneles de datos para distinto tipo de información que son genéricos dentro del área digital estos paneles están compartidos son públicos para la empresa y luego los propios equipos tienen sus propios paneles ya con métricas mucho más concretas dentro del tipo de producto del área funcional en el que trabajan y tienen sus pantallas de televisión al lado de su mesón en la que pueden ir viendo todos sus datos en el día a día Genial Mola Mola ese nivel de transparencia en empresas grandes que no suele ser tan habitual y lo que dices tú casi solo tiene cosas positivas porque qué más da al final luego los datos de una compañía tan grande son públicos por otro lado Exacto ¿Y cómo es investigar y testear en algo que tiene tanta complejidad porque la mayor parte de lo que han conseguido las aerolíneas que a mí me parece brutal es que el proceso de compra de un billete de avión incluso con conexiones sea muy sencillo bueno algunas es más complicado que otras pero en el caso de la TAM es muy sencillo de hecho antes hablábamos la TAM si tenéis que viajar a Latinoamérica yo la recomiendo 100% muchísimo por encima de ¿cómo se llama? Gol no, no, no la de Avianca Avianca joder tuve un viaje a Chile en Avianca madre mía yo les dije la última vez que hablé que fui para allá para la telco chilena les dije oye por favor que sea con la TAM por favor sí además luego la TAM también tiene un sistema de millas donde ahí ha conseguido tener un montón de clientes bastante fieles mola, mola pues eso ¿cómo es investigar ahí? dentro de la complejidad que tiene o sea ¿cómo es experimentar dentro de un producto como este? la verdad es que hay veces que no es fácil porque sobre todo hay algunas áreas del producto en el que sí digamos como que te besas hay una zona gris con otros equipos los equipos están organizados intentando ser lo más autónomos posibles pero no son 100% autónomos en todos los casos entonces hay veces que a lo mejor hay un experimento en el que tú tienes que intentar trabajar con alguien del otro equipo o tener un acuerdo de trabajo para simplemente tocar parte del código y ahí sí tienes que hacer algún tipo de coordinación de dependencias y demás donde tienes que tener mucha cabeza a la hora de hacer un experimento es en todas las condiciones de negocio ¿vale? porque al final dices bueno yo me voy a un billete pero en función del destino la ruta el tiempo el mercado el medio de pago es decir hay un montón de reglas de negocio que tienes que tener en cuenta a la hora de experimentar y sobre todo cuando empiezas a hacer distintas variables en los experimentos y sobre todo si quieres compararlas así que esas reglas de negocio esas múltiples reglas de negocio que tenemos es lo que hace muy difícil definir el experimento ya no te hablo de implementarlo pero por lo menos definir cómo de acotador es el experimento y en qué reglas de negocio tú vas a poner ese experimento en producción para que te confirme si merece la pena la inversión o no esa es la parte más difícil en nuestro caso ¿hacéis experimentación en precio? o sea con todas estas reglas de negocio modificaciones del precio ¿viene dado por algún sistema o vosotros jugáis con eso? o sea quiero decir ¿hacéis experimentación también? no ahora mismo no estamos haciendo experimentación con precio es que a mí eso me fliparía ahora mismo creo que en la parte de digital estamos haciendo mucho más experimentación con funcionalidades que ponemos en la página pero la parte del precio sí más con experiencia la parte del precio es algo que hacen más los compañeros de revenue management vale 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 es que creo que habría algo muy guay bueno y de hecho la gente dice no compres en sábado que es más caro el billete o sea no sé si es verdad o no pero claro hay una serie de reglas de negocio ahí que puede ser muy guay esa parte es súper interesante porque al final ahí se está metiendo todo lo que es el dynamic pricing intentando automatizarlo cada vez más y la verdad es que ese mundo es apasionante aparte en travel es donde toda la parte de revenue management está más desarrollada tuvimos un episodio especial hace tiempo de revenue como que en management en travel que empezamos a introducir algunas cosas porque claro cambia mucho la ecuación estamos muy acostumbrados a pensar en precio cuando vendemos stock de producto que claro estoy limitado pero aquí es casi a la inversa en un hotel o un avión tienes que ocuparlo y cuanto más ocupado está en el fondo más puede subir el precio es como al revés de Unicomers en muchas ocasiones claro tú piensas que en una aerolínea en una aerolínea el objetivo es llenar el avión por eso el precio también va cambiando mucho durante el día entre la ruta y demás porque tu objetivo es llenar el avión o por lo menos llegarlo hasta un punto en el que sea rentable se paga que ese avión ese avión al final puede estar alquilado tú has tenido que alquilar el parking donde aparca el avión tú tienes una tripulación tú tienes un piloto tú tienes comida en el avión tú tienes un montón de dispositivos es decir tú tienes que poder pagar eso y tener algún algún margen entonces tienes que llenar el avión con esos billetes hasta conseguir eso por lo menos un avión que vuela vacío por eso a veces desaparecen rutas un avión vacío es una pérdida enorme y un avión parado más todavía es curioso es un mundo me flipan los aviones me flipa viajar en avión y ya todo eso es como súper guay de hecho una de las cosas que más también me gustó trabajar en esta empresa es que yo antes estaba en el mundo de viajes pero estaba en el mundo de la OTA que es la online travel en sí es decir tú tienes la página vendes el viaje pero tú no tienes el avión tu experiencia de cliente bueno la web y la aplicación móvil es una parte pero luego el cliente va al aeropuerto en el aeropuerto tiene que hacer el checking tiene que facturar hay una zafata que le atiende luego la maleta entra luego te vas a es decir la experiencia de cliente es enorme y sabéis que el cliente a veces por un punto de insatisfacción exacto tú puedes llegar tienes un asiento el asiento está en mal estado y todo lo demás ha podido ser excelente que se ha olvidado entonces es un mundo muy bonito porque tienes al cliente presente en dos mil millones de cosas bueno yo llego a montarme en un avión mío ver a un cliente molesto y decirle le cambio el asiento porque digo verás tú el NPS está bajando sí porque yo estaba en un lado en el que el asiento era un poco más amplio él tenía la puerta de emergencia que hacía una curva y le afectaba una pierna y le cambié el sitio y yo mi tamaño muy pequeño era más fácil pero yo ahí veía el NPS bajando digo madre mía ya ves la información profesional ya nos la llevamos en cada vuelo en los vuelos tú vas mirando cosas de ese tipo y dices ostras que puede tal que puede afectarles como puede es que te fijas porque te das cuenta o sea tú piensas que para mí el avión es casi es como una oficina yo estoy en en espacio latino entonces yo hay veces que veo cosas y a lo mejor si le digo a alguna azafata que es una compañera le lo apuntamos y tomamos nota que guay es lo que te iba a decir digo es que al final la gente que hacemos producto nos da igual salirnos de digital mientras la experiencia que tenga el cliente sea buena o sea creo que es una deformación profesional guay de las buenas de las de ostras que al final te estás preocupando por la experiencia del usuario y no solo del usuario del cliente ya sea en online o en offline exacto y como trazáis toda la experiencia completa porque claro al final ya dentro de un solo producto pongamos solo en la web ya es complicado tener controlados todos los puntos de contacto con el cliente todas las casuísticas pero además entiendo que una experiencia completa en este caso va a tocar varios productos digitales vuestros y más la experiencia en vuelo más otra serie de cosas ¿lo trazáis de alguna forma o todavía lo tenéis compartimentado las experiencias puntuales? lo tenemos compartimentado y este año había una iniciativa de hacer un Customer Journey Map con distintos por así decir no lo quiero llamar niveles lo quiero llamar perspectivas o ojos ¿vale? donde realmente empecemos a trazar no mi área de trabajo y mi departamento y lo que yo hago con mi equipo sino empezar a trazar en tu end la experiencia de cliente pero con estos distintos niveles o ojos ¿vale? que al final es tú tienes una experiencia en tu end del cliente en el que tienes a lo mejor te fijas un poco en la parte digital y todos los datos de un impacto colateral en el área digital en tu end pero a lo mejor luego dentro de todo este journey completo tienes los ojos de la parte del avión y todo el mantenimiento es decir mientras tu cliente está a lo mejor comprándose el billete ese avión a lo mejor se está limpiando está un tiempo en el parking se están cambiando los asientos o es decir se está intentando mirar todo lo que se hace en el viaje y para que ese viaje pase porque también siendo una aerolínea o sea los controles de seguridad que hay claro es decir lo más importante es que un avión no se caiga un avión no se puede caer eso es lo más importante dentro de todo este negocio puedes vender un billete de muchas maneras pero al final estás transportando a cientos de personas y claro cómo miras toda esta experiencia de cliente con todo lo que tiene que pasar para que este cliente llegue a su destino y todo lo que pasa después entonces lo hemos empezado a trabajar ahora y estamos en modo workshops y demás porque nos dimos cuenta que no teníamos una visión desde el cliente al 100% qué curioso es que eso tiene el día que lo pintes todo me gustaría verlo porque tiene que ser como un mapa del tesoro enorme métricas de otras áreas y he pensado no sabía que esto se podría medir claro porque es un mundo que yo también desconozco toda la parte que alrededor del avión o sea el combustible cómo usa el combustible un piloto cuando pide combustible extra o no si ha pedido extra cuando realmente le hace falta o no el combustible cuesta dinero entonces tú dices claro es que esto es que esto hay que medirlo es que esto es gasto también es impresionante sí aparte cada minuto de retrasos en la pasta porque afecta no sé cuántas cosas después eso es una de las grandes métricas que tiene las halolíneas le llaman on time performance y aquí voy a hacer también una enhorabuena a todo el equipo de mantenimiento y operaciones porque en 2019 somos la mejor halolínea del mundo en on time performance somos la halolínea más puntual y eso tiene un montón de trabajo así que estamos muy orgullosos y esta es la parte de producto que te fijas en el parte de producto digital pero también tienes que ver el producto como algo más allá como el avión el transportito la transferencia así que mola mola cada vez que haya más esa visión además de que el digital no es un departamento que tiene una capa por encima sino que tiene que estar totalmente integrado porque al final es eso al tío que compra un billete de avión le da igual si lo ha comprado en un canal o en otro y más cuando hay producto físico porque tu producto no es el digital al final yo antes sentía en mi empresa anterior que el producto si era el digital ahora sí siento que si hay un producto digital pero mi producto es que ese avión realmente pueda transportar a gente también y te implicas de alguna manera aunque sea indirectamente ¿y hasta qué nivel estáis integrados en producto a más bajo nivel? o sea me refiero a no solo en la parte de la web y demás sino en todo el software que interviene en la prestación de ese servicio o sea también trabajáis ahí experimentáis ahí sí por ejemplo nosotros hay los equipos que hacen todo el tema de check-in y del boarding pass trabajan con la gente de aeropuertos porque tú piensas que cuando tú llegas al aeropuerto tú puedes imprimirte el boarding ahí y puedes hacer el check-in ahí entonces tú el aeropuerto es uno de tus principales stakeholders porque hay clientes que no hacen check-in online van al aeropuerto y lo hacen entonces tienes que alinear que la manera de hacer el check-in y la información del check-in online se alinea cuando el cliente va al aeropuerto y lo hace o cuando una azafata se lo hace entonces hay veces tenemos compañeros que van al aeropuerto para ver cómo hace esto un cliente que no lo hace por la aplicación y cómo lo transforma en una experiencia digital para que en vez de hacer un aeropuerto cómo le mueves a que lo haga a nivel digital de hecho Latam tenéis una innovación en la forma en la que se factura el equipaje que es que yo llego hay unas máquinas me da yo la pegatina y le pongo yo la pegatina que parece una tontería pero es que claro le estás ahorrando 5 o 6 minutos a la persona que está en el mostrador que si los sumas todos que es también un tiempo de cola si ya me voy a poner un poco lean pero es el tiempo también de cola el tiempo que tarda esa persona ya solo te tiene que dar el billete y solo te pesa la maleta pero ahí cuando se hizo ese desarrollo cómo le enseño a mi cliente que ahora hay una máquina cómo tiene que hacerla cómo saco la pegatina cómo pongo la información de la pegatina para que sepa pegarlo rápido porque la primera pegatina todo el mundo la pegó bien entonces ahí había gente de los equipos de producto digital mirándolo para ver cómo hacerlo porque ese software pues luego tenía que estar ahí en ese sistema del aeropuerto entonces tienes una conexión en algunas áreas súper directa con la parte digital y la parte no digital que aún existe totalmente o sea enhorabuena al equipo de Latam porque la verdad es que eso mola muchísimo sí mola mucho eso y luego la experiencia también claro sobre todo esa mentalidad de salir a la calle porque es muy habitual los productos digitales el que me quedo en la cueva o sea y no salgo a ver qué pasa ahí fuera por lo que ha dicho de la pegatina esto es súper divertido porque yo al principio cuando llegué les preguntaba oye cómo hacéis descubrimiento de producto entonces aunque aplicaban diferentes técnicas y demás la que más le gustaba era hacer test de guerrilla nosotros donde está ubicada la oficina de Latam en Santiago de Chile en la ciudad abajo está el parque araucano es un parque muy muy grande que yo cuando llegué allí dije mira el retiro de Santiago de Chile no es lo mismo pero tú mapeas lo que conoces al sitio nuevo entonces hay tanta gente ahí que les ve bajar y yo decía bueno pero por lo menos se atreven a llegar con su prototipo o se baja en el portátil y le van preguntando en distintos tipos de personas distintos segmentos porque tiene un montón de gente corporativa que viajaría por simplemente por negocios a lo mejor se cruzan con familias entonces yo les veía y decía por lo menos hacen el acto de ir a tomar feedback con gente real a la calle entonces era ya es una mentalidad avanzada porque lo que no estamos acostumbrados a ver eso y de hecho tenéis otra cosa muy guay en vuestro producto y es que la gente va a veros o sea pasa por allí o sea tiene que pasar por allí por el aeropuerto entonces tenéis la suerte de tener un producto digital en el que la gente pasa por vosotros y podéis observar cómo interactúan con el servicio y además en la oficina también tenemos algunas salas habilitadas para hacer focus group para hacer entrevistas de usuarios es decir la verdad es que el equipo de experiencia dentro del aeropuerto dentro de nuestras oficinas con cierta frecuencia si hacemos entrevistas de usuario y es algo bastante habitual el equipo de UX la verdad es que está haciendo un excelente trabajo en esa parte quiero preguntarte un poco cómo aplicáis Agile porque ya estamos tú en tu blog has hablado mucho de Agile pero además estamos viviendo un momento yo creo en el que está cambiando la forma en la que se ve Agile y tú lo decías al principio me ha apuntado exactamente la frase que decías pero venías a decir que lo ves como un medio y no como un fin y todavía hay mucha gente que lo ve como un fin me gustaría que explicaros cómo lo aplicáis de una forma más pragmática seguramente que dogmática bueno yo tuve la suerte que cuando llegué a la empresa ya llevaban varios años ya llevaban unos 4 o 5 años trabajando con metodologías ágiles entonces ellos también habían llegado a un punto en el que la ceremonia no se hacía porque sí de hecho no todos los equipos trabajaban con la misma metodología entonces fue muy fácil empezar a decirle bueno Agile son principios y valores y luego existen diferentes frameworks de trabajo para que tú apliques esos principios y valores y cuando tú interiorizas esos principios y valores también puedes hacer tus cambios respetándolos entonces yo me di cuenta que cuando yo empecé a trabajar con metodologías ágiles empecé a trabajar con Scrum y yo tenía que hacer Scrum de la mejor manera posible y luego un día dije bueno vale hacemos la Daily pero estamos haciendo el objetivo de la Daily lo estamos cumpliendo que al final me decían no la Daily son las tres preguntas yo pensaba no no son las tres preguntas es una oportunidad de adaptación es con lo que hemos progresado ayer nos podemos organizar hoy de alguna otra mejor manera para avanzar mejor es decir entonces me fue muy fácil empezar a decirles y bueno con perdón o sea hay muchas metodologías vamos a intentar adaptarlas al trabajo que queremos hacer y utilizarlas como un medio no hacer Scrum por hacer Scrum no hacer Kanban por hacer Kanban sino entender qué beneficios tienen ver cómo estos beneficios se mapean con lo que queremos conseguir y combinarlos pero no hacer una metodología por hacerla no ser perfectos haciendo Scrum o Kanban por serlo es decir vamos a hacerlo porque nos ayuda a organizarnos para sacar un trabajo y que impacte al cliente entonces yo trabajé mucho con ellos el foco en el producto y en el cliente y que luego veíamos cuál es la mejor manera de organizarnos para conseguir eso y ahí con cada equipo en función del tipo de producto y el contexto y su día a día fuimos viendo qué metodología era la que mejor les encajaba de hecho a mí una vez me preguntó un manager ¿vas a hacer que todos los equipos hagan Scrum o Kanban? y le dije no quiero que todos los equipos entiendan qué metodologías hay para que sean lo suficientemente autónomos e inteligentes para saber qué tienen que tomar en cada momento para ser más efectivos pero yo lo que quiero es que ellos tengan una caja de herramientas y de recursos no decirles tenéis que trabajar solamente así que guay me encanta esa filosofía me encanta es que además yo soy antidogmas o sea todo eso que tienes que seguirlo como al pie de la letra y hacerlo todo tal que es verdad que a veces funciona o sea seamos sinceros también es verdad que como punto de partida yo creo que es bueno respetarlo porque también hay algunas cosas que cuando la respeta el punto de partida y ya las interiorizas ahí ya dices qué me viene bien o qué debería cambiar o qué no pero hay mucha gente que también cuando empieza con metodologías dice bueno no es que a mí no me funciona pero si tú ves cómo han empezado digo jolín pero haber seguido un poco por lo menos lo básico y luego ya lo cuando lo entiendas quizá ya lo vas ajustando entonces yo creo los primeros pasos sí deben ser respetuosos pero entendiendo el por qué se hace no quedándote solamente con la técnica exacto ahí está aparte el ejemplo que te has puesto es muy bueno yo he llegado a un punto yo sigo una metodología como estricta y una vez entiendo que una daily lo que realmente me tiene que servir es para reorganizarme y trabajar mejor ahí en ese momento ya puedo adaptar la metodología porque sé para qué estaba la daily si no lo has hecho 50.000 veces no tienes ni idea vas a la daily al principio y casi es como las primeras daily que hemos hecho todos es como yo he hecho X justifico mi trabajo y cuando cambias el chip dices esto no va de justificar el trabajo esto va de aprender de cómo avanzamos y con lo que sabemos hoy nos podemos reorganizar mejor entonces yo ahora mismo estoy enfocando las metodologías así y me encanta conocer de metodologías porque para mí es una manera metodologías allá hay link cualquier cosa porque para mí es una caja de herramientas que en función de las cosas que vienen en el día a día saco una cosa u otra no tengo un tenedor y un cuchillo que me valga para todo lo que intento es tener cada vez más y enseñar a los equipos que lo que tienen que tener son sus propios recursos luego otra cosa te disto en el blog me parece súper interesante hablabas de cuando llegas a una nueva cultura cómo te tienes que involucrar entonces viene muy al caso con tu experiencia hace un año te vas para allá tú vas con tus propias ideas ahí hay una cultura de trabajo y demás cómo hay que introducir cambios y adaptarte a una cultura de trabajo encima en un caso donde encima culturalmente entiendo que había mogollón de diferencias bueno no sé cuál no sé si hay un único cómo te voy a contar cómo lo enfoqué yo yo lo primero que hice fue intentar observar mucho y entender cómo trabajaban y cómo habían llegado hasta ahí y luego algo que intenté hacer también fue alianzas al final llega una persona llega una extranjera de fuera y no todo el mundo a lo mejor tiene por qué creer tus sugerencias tus ideas o apoyarte no lo que vienes a hacer o entender tu misión entonces para mí fue muy importante entenderlos saber cómo habían llegado hasta ahí utilizar dónde estaban como si fuera un punto de partida y relacionarme con distintas personas y con distintos roles y empezar a trabajar con ellos desde sus bueno cuáles son tus problemas tus quejas tus dolores cuáles son estas cosas que llevas diciendo meses que a lo mejor nadie ha empezado a poner práctica a escucharlo y lo que hice fue escuchar su voz y con su voz yo ya empecé a combinar dentro mis ideas pero que siempre partiera de de lo que ellos proponían no propuse algo bueno es que yo vengo aquí y esto es así no hay un esto es así yo intenté mejorar su sistema desde donde estaban y combine mis ideas con las suyas y sobre todo algo que lleva mucho tiempo pero que creo que lo hace sostenible a largo plazo yo no definía ideas sola es decir tú puedes hacer una idea pero luego tienes que ver cómo esa idea la llevas a 45 equipos para que la adopten porque al final el objetivo de este rol era que la gente empiece a tener nuevos hábitos de trabajo y tú puedes entender algo muy bien pero que luego en tu día a día lo adoptes y lo trabajes y encima te salga solo como cuando conduces y no piensas que estás cambiando marcha eso lleva meses y puede llevar años entonces estas relaciones y estas alianzas y sobre todo entender sus dolores combinar mis ideas hacían que cuando ya teníamos muy claro qué queríamos trabajar cómo íbamos a trabajarlos se hacía con distintas personas de distintas áreas de digital entonces ellos se sentían parte de mi problema y mi solución eso lleva mucho tiempo vale pero si consigues que cuando esa persona es parte de su solución primero tenga un poco más de ganas de intentar probarlo en su equipo ya tienes alguien que cuando llega a su equipo decir venga chicos que llevo unas semanas trabajando en esto y vamos a intentarlo vamos a intentarlo y eso si has hecho un workshop de trabajo con 10 personas ya tienes 10 equipos y a lo tonto ya tienes tu primer piloto si el piloto sale bien que siempre sale bien porque lo único que te va a dar es aprender para continuar de esa manera o cambiar como lo has enfocado esa voz ya se empieza a replicar y esa voz se replica en nos bajamos a comer nos cruzamos en el baño los que somos amigos fuera al final lo que tienes son personas que están compartiendo esas ideas y que han trabajado esas ideas contigo con otros y con ese boca a boca que es intangible que no se puede medir empiezas a ganarte la confianza de la gente empiezan a tener ganas de compartir sus dolores contigo empiezan a tener ganas de apuntarse a esos workshops en los que vas a trabajar porque tenemos tantos problemas con los entornos oye yo llevo años sufriendo de esto ahora quiero participar y poco a poco se va creando una máquina en la que la gente se hace partícipe de su propio cambio los equipos son muy jóvenes y tienen ganas también de hacer cosas y de cambiar cosas entonces intento aprovechar también esa energía para decir mira esto no va a parar nunca ahora arreglamos esto saldrá otra cosa pero esta es la mejora continua esta que tanto se escribe en la realidad es el cuestionarnos elegir una de las cosas que a la misma manera no preocupan intentar ver si la podemos solucionar y sobre todo algo que yo les decía es no solucionemos las cosas en dos equipos esto es como cuando dices el límite de work in progress ¿no? en plan de si estamos poniendo una solución y hemos visto que en cinco equipos funciona vamos a trabajar para que el resto los otros 40 también lo adopten y luego ya proponemos otro cambio entonces vas lento pero las cosas se asientan y lo que se asienta ya se queda en la cultura de la empresa es trabajar en el medio plazo desde el principio te lo leía en un post que me pareció muy interesante no es un quick casi un quick win podría trabajar por tener algo mañana funcionando pero es que eso se me va a desmoronar pasa mañana exacto pero que es complicado si es decir es cierto que hay que tener cuando está justo en este momento en este cambio de la empresa hay que tener mucha paciencia y con las personas hay que tener mucho acompañamiento porque luego hay gente que lo entiende a la primera hay gente que lo entiende pero no le convence hay gente que ni le entiende ni le convence y hay veces que tienes que acompañar a un equipo entero a distintas personas y intentar que todo el sistema que compone la organización al final ver si ese cambio lo van a adoptar y si a lo mejor hay algo que es bueno pero te das cuenta que no lo adoptan quizá tienes que pararlo e intentarlo por otro medio vas a tirar ya últimas dos preguntas pero ya más ya cerca de una hora como nos gusta pero sí me encantaría contratarte es que es una masterclass de primera yo estoy haciendo con vosotros como mi retroanual en plan pues sí que mola lo que hemos hecho sí sí no nos mola mola mucho lo que estáis haciendo última la primera es para este año a nivel casi conceptual ¿qué es lo que quieres o en qué cosas quieres invertir tiempo para mejorar el producto? mira nosotros en este primer año como te he dicho hemos modelado el trabajo que hacen nuestros equipos hemos adaptado las herramientas a que nos permitan trabajar como queremos y hemos generado como una especie de paneles de datos y unos artefactos en los que van a visualizar donde nuestro trabajo fluye o no fluye junto con otros paneles de datos de otros aspectos hemos también homologado los paneles de los KPIs de producto hemos homologado también los paneles de digital donde vemos todos nuestros OKRs para revisarlos y también incluso hemos llegado a tener unos paneles que tienen métricas de personas porque también intentamos guardar la rotación el NPS la satisfacción etcétera entonces hemos creado como un sistema que a medida que los equipos empiezan a adoptar estos nuevos cambios esos artefactos nos producen datos lo que a mí me gustaría es que ahora en este nuevo año estos datos sean algo que todos los equipos empiezan a utilizar en su día a día para cuestionarse e intentar empezar a mejorar por sí mismos entonces hemos creado todo el framework por así decir pero ahora lo que queremos es que la gente lo use y dices bueno quieres que utilicen lo que habéis creado sí pero es que utilizándolo van a empezar a salir cosas que esto no me gusta esto no responde a mi pregunta tengo una nueva pregunta y no tengo los datos aquí entonces van a empezar a salir pequeñas cosas que nos van a permitir incrementar todos estos artefactos para que la gente mejore en su manera de trabajar entonces el primer año ha sido de ordenar la casa y tener un entendimiento común para hacer producto y para mí el segundo año es que juntos empecemos a utilizar esos datos para inspeccionarnos nosotros e identificar mejoras me parece brutal porque ya que en un año hayáis construido la base que muchas empresas llevan años tratando de llegar ahí porque es así todavía no están ya es la leche es decir yo ahora mismo cuando me preguntan ¿tienes el time to market digital? no pero yo el año que viene en diciembre quiero poder tener un año de esto lo que hemos hecho este año y poder filtrar por cuartes o por semestres y empezar a entender qué nos ha pasado es que claro lo que dices tú es entender qué es lo que por ejemplo a nivel de time to market a nosotros incluso nos pasa todavía a veces no sabes exactamente cuánto tiempo desde que ideas algo hasta que lo sacas a mercado estás tardando y muchas veces haces planificaciones teniendo en cuenta eso teniendo un dato que te has inventado porque no lo tienes medido entonces claro no puedes calcular absolutamente nada yo lo estaba pensando ahora y tienes toda la razón yo sí que sé cuando hacemos un deploy de un experimento cuando lo hemos encendido cuando lo apagamos cuando tiempo está en producción cuando necesito cuántos datos necesito para tal pero no sé cuánto tardo en ponerlo en producción claro o sea que es muy guay de hecho nosotros en experimentación lo que más incrementa el time to market es que nosotros en experimentación por defecto dejamos el experimento dos semanas pero lo que es la definición del experimento y la implementación suelen ser entre tres y cinco días como mucho que guay vale se demora más el time to market por el tiempo que dejamos el experimento corriendo en producción hasta tener datos con una desafiables exacto con una que guay exacto ya para terminar quiero hacerte una pregunta off topic pero claro el tema salía al principio yo creo que merece la pena porque hay mucha gente de aquí yo sé algo más por Luis pero el tema Chile ¿cómo está Chile? ¿cómo lo estáis viviendo? ¿no? como una española que está ahí a ver yo al día que comunicaron que había un toque de queda os puedo asegurar que hay un momento en el que yo decía esto es surrealista o sea yo recuerdo que estaba en un cumpleaños de unos amigos estábamos allí en los edificios ahí tienen como salas de eventos entonces las salas de eventos se hacen los cumpleaños o de niños o de adultos también pero estábamos en el cumpleaños de unos amigos que tenían niños y habían empezado los conflictos había ya manifestaciones de un nivel un poco más fuerte pero ese día yo recuerdo que eran como las 7 de la tarde estábamos tomándonos ahí algo en el cumpleaños y estábamos cerca de la escuela militar la escuela militar está en la ciudad de Santiago y empezamos a ver cómo llegaban los helicópteros y podíamos ver a los militares dentro entonces empezamos a mirar redes empezamos a consultar un poco las noticias online y una hora después dijeron se convoca un toque de queda en la ciudad entonces la sensación de ostras es verdad que nos tenemos que ir a nuestras casas nos miramos en plan de esto es verdad y era verdad bueno vamos a pedir Uber no los Uber se han ido a sus casas y había algunas que estaban más cerca que podían ir caminando otras que no todos los bicis de alquiler que hay por las calles todos los patinetes y demás tú veías como las furgonetas los eliminaban los eliminaban los quitaban de la calle y claro yo me acuerdo de ir a mi casa y decir o sea que es un toque de queda y quedarte allí hasta las 8 de la mañana el día siguiente que podías salir a la calle lo que o sea yo ahora había un momento yo tenía un retardo en plan y lo que estoy viendo es verdad lo que os puedo asegurar que me impactó mucho fue el horario de los supermercados o sea de repente el día siguiente empieza vida normal y te das cuenta de que en los supermercados hay unas colas enormes y te planteas tengo suficiente comida y agua en mi casa porque dices esta gente se está preparando para algo y yo no lo estoy viendo no lo estoy viendo venir y claro cuando te decían en el día te comunicaban el horario del nuevo toque de queda que era el horario que te tienes que ir a tu casa irte antes de la oficina porque había manifestación o porque se iban a dar el toque de queda antes porque venían los militares o sea puedo asegurar que fue muy duro y luego también te impacta cuando te empiezas a escribir gente de fuera en plan de oye me llegaste a las noticias también en las noticias a veces sale una selección de la información que no siempre ayuda a mantener la calma y bueno fue bastante duro bastante duro y ahora aún el conflicto que hay en el país no se ha solucionado porque digamos que se han prometido algunas medidas pero la velocidad de la ejecución no es la que el pueblo espera y vas un poco en alerta y vas informándote de si hay manifestaciones hoy que zonas visitar o no yo por ejemplo las zonas más del centro hace tiempo que no voy de hecho el día que Luis íbamos a quedar él se tuvo que venir a la zona en la que yo vivía porque era una zona mucho más segura y cuando él volvió estaba en pleno conflicto es decir no podía volver como siempre y bueno lo duro el toque de queda es que hubo un momento que dije ostras tengo unas condiciones de mi libertad porque solo puedo salir de mi casa en un determinado horario o hay días que no salía de casa porque nos recomendaban a todos estar en remoto entonces es una sensación no lo hemos vivido nuestra generación entonces es algo totalmente novedoso y estás acostumbrado a tener libertad plena porque siempre la hemos tenido muchos nos hemos quejado y una situación como esa de una situación como esa de que yo tardé como dos o tres días en digerirla y decir bueno si esto permanece en el país voy a tener que reflexionar si quiero vivir en estas condiciones exacto yo me acuerdo que cuando estuve allí pasé justo por el centro de la manifestación sin quererlo yo siempre no sé cómo lo hago pero me meto en todos los fregados es que estabas al lado de la plaza Italia que es el centro de las manifestaciones me cambiaron mi hotel para que no estuviera el centro centro me llevaron a la zona de costanera center y demás entonces claro me dijo un chico no yo voy caminando y dije venga vamos caminando y justo al caminar claro pasábamos por toda la plaza de Italia por el centro según pasábamos ya empezaban los tiros de los antidisturbios y la crimogena y todo esto yo me acuerdo que el viernes bueno entre que tenía que salir muy pronto y tal dije voy a dejar las maletas hechas porque estaba oyendo tanto helicóptero gente gritando y los pacos disparando y dije voy a dejar las maletas hechas cachai por si acaso cachai yo tenía amigas que por ejemplo estaban un poco más cerca de los disturbios y aunque cerraban todas las ventanas de sus pisos olían el gas lacrimógeno yo tenía la suerte de que no me pasaba eso pero era como no me puedo creer lo que estamos viviendo así que es duro y bueno ahora seguimos un poco pendientes de ver si la situación se llega a normalizar esperemos que se normalice ya del todo que es lo que toca que aparte es un país maravilloso si lo es y nada que muchísimas gracias la verdad no sé si quieres decir alguna última cosa espero volver a ir y que me lleves al restaurante el que llevas a la gente que va para allá me quedé ahora con ganas te lo prometo oye muchísimas gracias por esta experiencia mi primer podcast muy feliz gracias por gracias por darme esta oportunidad de verdad de verdad muchas gracias gracias a ti por compartir porque además suele pasar en el mundo startup se suele compartir más pero en el mundo al final gran empresa no se comparte tanto y hacéis cosas muy interesantes que joder que muchas startups pueden aprender de lo que estáis haciendo y empresa de todo y nosotros aprendemos también mucho de las startups porque al final ellas tienen esa velocidad ese tamaño que les permite quizá probar o experimentar muy rápido que en una empresa grande bueno pues lleva más tiempo así que yo estoy feliz de trabajar en un sitio en el que se pueden hacer estas cosas mola que siga así muchas gracias muchísimas gracias a ti bueno y a todos los que estáis ahí escuchando chicos compartirlo retuitearlo moverlo que corte hace un esfuerzo aquí con el podcast importante y eso hay que hay que pagarlo joder hay que y cogerla también es cuando vayáis a Latinoamérica exacto un abrazo un abrazo no llores vuela no puedo volar dijo Bran no puedo no puedo como lo sabes lo has intentado alguna vez la voz era alta y fina Bran miró a su alrededor para ver de dónde venía un cuervo descendía en espiral hacia él pero se mantenía a distancia siguiéndolo mientras caía ayúdame dijo lo estoy intentando respondió el cuervo el cuervo salió al aire y se agitó alrededor de la mano de Bran tienes alas señaló Bran quizás tú también Bran palpó sobre sus hombros buscando a tientas las plumas hay diferentes tipos de alas dijo el cuervo Bran estaba cayendo más rápido que nunca las brumas grises aullaron a su alrededor mientras se lanzaba hacia la tierra de abajo ¿qué me estás haciendo? le preguntó al cuervo lloroso te enseño a volar no puedo volar estás volando ahora mismo estoy cayendo cada vuelo comienza con una caída dijo el cuervo mira abajo así narraba George R. R. Martin en Juego de Tronos uno de los sueños de Bran donde aprendía a volar como si fuera un cuervo y más allá de la fantasía Martin nos explica con algo de lírica algo tan potente como que todo vuelo comienza con una caída muchísimas gracias a Vanessa por compartir todos sus aprendizajes creando productos digitales en Latimerlines y darnos una visión distinta y renovada de cómo enfrentarnos al desarrollo de productos digitales complejos ha sido una auténtica masterclass para todos los que estamos metidos en producto digital y también muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast en punto digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo y me despido deseándote la mejor de la semana si termino con una brutal frase de Leonardo da Vinci el mitiquísimo Leonardo da Vinci que decía en su día así una vez que hayas probado el vuelo caminarás por la tierra para siempre con los ojos vueltos hacia el cielo porque allí has estado y allí siempre anhelarás regresar y allí y allí y allí y allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!